Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video. Y es que una reforma migratoria en Estados Unidos es indispensable, no solo por los millones de indocumentados que viven en incertidumbre dentro del país, sino debido al envejecimiento de la población y la caída de la fuerza laboral, afirman expertos. Sin los inmigrantes que apuntalen la actividad estadounidense, la nación podría quedar atrás de otros países, explicó Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute. Estamos haciéndonos una sociedad con menos y menos personas jóvenes, y entre más y más adultos dejan de trabajar o se jubilan, menos de ellos van a poder contribuir al sistema que está perdiendo muchas personas, indicó Ruiz. Estamos perdiendo mucha competencia ante otros países en términos de universidades y pensamos que tienen que haber un cambio, que si no, al final la demografía nos va a alcanzar. La pandemia del COVID-19 impactó casi todos los aspectos de la economía estadounidense, incluyendo la fuerza laboral. En 2020, aunque la población de Estados Unidos creció en 1.2 millones de personas respecto a 2019, la fuerza laboral cayó 2.8 millones durante el mismo periodo, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En ese mismo sentido, la tasa de participación laboral, es decir, el porcentaje de la población que forma parte de la fuerza de trabajo, cayó 63.1 en 2019 a 61.7% en 2020. Y para 2030, según las predicciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, esta tasa caería hasta el 60.4%. Una reforma migratoria, y de hecho quizás la que pensamos que tuviese más oportunidad de aprobarse, es también reformar el sistema de migración legal de los trabajadores H2A, H2B y H1B. Puntualizó Ruiz. Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy, me gustaría saber tú qué piensas al respecto, así que comentalo aquí abajo en esta caja de comentarios, y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.